Música Hay mil sueños, mil colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay rosas, no hay razas No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor Saber y decidir que hoy es posible Hoy es posible Cada pensamiento vuelvo a ser Poder imaginar que somos miles Que somos miles Y el sueño que comienza a crecer A crecer, a crecer Tómame la mano, ven aquí No hay nada que no puedas conseguir Y el sueño, mil colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor Ya no hay razas No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones Solo amor, amor, amor ¡Gracias!